Que la seguimos recordando y como te decía también detrás de cámaras, nunca hemos, por lo menos yo, y yo creo que gran parte de, no solamente de América, de muchas partes del mundo, hemos dejado descansar Betty la Fea porque, aunque no esté al aire, o la buscamos en Facebook, o la buscamos en cualquier otra página de internet, o la, mira, a mí me tocó en el 2009, que la repitió Televisa, grabarla en VHS, ahí tengo mis VHS de Betty la Fea en esa transmisión que se realizó acá en México. No sé si sepas que acá en México, la primera vez que se pasó, le cambiaron el tema musical, aquí era otro tema totalmente distinto, salía nada más entre los cortes el tema original, pero sí le cambiaron el tema de entrada. Ya TV Azteca, que la retransmitió, me parece, la primera vez, ahí díganme en los comentarios, 2022, la primera vez, 2021, perdón, y ahora está al aire, le dejó el mismo tema original, y uno como fanático sí es muy celoso porque quiere que sea tal cual como la pasaron. Original. Y mira, claro, la canción que canta, sí, sí, Yolanda Rayo, Yolanda Rayo y el tango, sí, es buenísima, es divina, buenísima, sí, sí, sí. Hoy, yo soy mexicano, como te digo, o como te platicaba, pero para mí, para toda América, la mejor versión y la mejor telenovela de la historia se llama Yo Soy Betty la Fea. Hasta el día de hoy, para mi gusto, y la mejor versión es la de ustedes, la verdad. Gracias, mi amor, gracias, y de verdad, me lo han dicho muchos mexicanos, mucha gente de otro país que se la han hecho, bueno, tú sabes que se han hecho todas las versiones, por lo menos van unas 15 versiones y 55 países donde se ha pasado la, yo hablo según eso, ¿no? Yo hablo en turco, yo hablo en portugués, yo hablo en hebreo, yo hablo, o sea, la han pasado en todos los idiomas que tú te puedas imaginar, divina. O sea, yo digo que de verdad es una novela que, verán mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Eso es una de las cosas lindas. Y tú ves la telenovela, me encantó la remasterización que le hicieron. Si tú no volteas a ver los computadores, no te das cuenta que la novela se hizo hace 20 años, se ve muy actual, la imagen, la calidad, se ve muy, muy, muy padre. Sí, 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 aquí la acabaron de pasar en Colombia el año pasado otra vez, en pandemia, la volvieron a pasar el año antepasado, y sí, la han dado dos, la dieron terminando el año y empezando el otro año la volvieron a dar. Y las nuevas generaciones adictas a ella, entonces aquí se vendía en CD, se vendía en los semáforos. Esto era una locura, esto aquí se volvió, esto y sigue siendo. Yo encuentro a la gente y la gente furiosa porque la sacaron de Netflix, por ejemplo. Estaba en Netflix y la sacaron y eso que estaba recortada. Entonces, pero la sacaron y la gente muy molesta, muy brava, pero ya sé por qué la sacaron. Ah, caray, ¿por qué? ¿Exclusiva? Cuenta, cuenta. Pues no, no puedo ser exclusiva porque no lo puedo contar, pero es una sorpresa muy bonita que le va a fascinar a todo el mundo. Más o menos la frase empieza por 20 años después. Ah, ya sé por dónde, ya nos llegó un entre y que de hecho Natalia Ramírez estuvo hace poco acá en México promocionando la obra de teatro que trae el Iván Rojo y mi compañero Armando Bochinche le hizo la pregunta si era cierto el rumor de que iba a haber una tercera parte. ¿Qué tan de cierto puede ser eso? ¿O qué tan posible? Es posible, es posible. No, no te puedo dar, ya, porque no sé, se están arreglando cosas, pero el run run es ese, el cuento de las managers es tranquila, ya les avisamos, ¿de qué se trata? Yo me llamo Jorge Herrera, hablamos con Jorge Herrera, hablamos con Luces Velázquez que hacía Berta, hablé con Marcela Posada que es la jirafa, o sea, yo hablé con la gente y dice, calmémonos, no sabemos nada, esperemos, de pronto sí, de pronto no, pero ya tiene uno como la expectativa, lo cual me parecería lindísimo, o sea, 22 años después, esto me parece como un sueño, o sea, sería muy lindo, yo creo que, tú sabes que Fernando murió, entonces es un tesoro que se lo tienen que entregar a otro libretista, que yo sé quién es y está en el canal, que es muy, muy bueno, un estupendo libretista que fue el que adaptó Café a la nueva versión que se le dio, que protagonizó Levi, Sí, sí. Levi protagonizó aquí en Colombia, este libretista es maravilloso, creo que se la pueden entregar a él y a su equipo, pero pues nada concreto hay, ¿no? Son runrunes que hasta en la prensa lo hay, pero pues yo no te puedo decir sí, o sea, si me llegan a dar el enlace definitivo y todo, tú vas a ser el primero que lo vas a ver. ¡Ah, qué linda! Te lo prometo. Muchas gracias. Te lo prometo. Créeme, créeme que es muy significativo, aparte de la entrevista, el tiempo que estás brindando a todos los fanáticos, esta maravillosa historia. ¡Uy, tan lindos! Gracias por estar ahí. Un regalo muy grande para los fanáticos. ¿Qué habrá hecho? Le pregunto a Adriana Franco. Doña Julia, en estos más de 20 años, ¿qué cree que pudo haber hecho? ¿Cómo vivió su vida? ¿Sigue con Don Hermes? ¿Se fueron a Cartagena? ¿O se quedaron ahí? ¿Qué pasó? Bueno, yo pienso, yo creo, me imagino yo que siguen juntos, ¿no? Porque esos son de esos matrimonios que hasta que la muerte los separe. Pero me imagino que en otro estrato, porque como ya Betty es dueña de una cosa, ya su padre, ya ellos tienen niñera para la niña, pero son 20 años después, la niña tiene 20 años. Es ahí donde va la vaina. Yo pienso que eso es lo más chévere que van a explotar. La niña tiene 20 años, la bebé de ellos. Camila, eso me parece del carajo. Oye, mi querida Adriana, sería un regalazo y yo me imagino que ya estás con un pie que sí. Se le preguntó, de hecho, también a Natalia y Natalia comentó acá en conferencia que ella no tiene ni idea, que no, o a lo mejor no quiso confirmar nada. No, es que no hay idea, es que son run runes. Yo que te digo, no tengo idea, no sé si es cierto. Todo el mundo dice que tal vez sí, que tal vez no. Es que es un tema delicado, como te digo. Al morir el padre de la novela, pues al que se le entregue los libretos de esto, lo que va, tiene que ser muy delicado. Y me imagino que la productora está en top secret. Y digo, porque tampoco es que lo hayan rechazado de plano, que es que es loco. De pronto es un run run falso. O sea, también puede ser que no, pueda que concreten, que digan, no, no nos metamos en esa, nunca será igual. Entonces, uno no puede asegurar absolutamente nada. Son puros run runes. Yo no sé cómo le digan en México. Sí, sí, run run, rumores. Ojalá que todo eso se haga realidad para el bien de los fanáticos. Y me imagino que también para ustedes que quieren tanto a esta historia, cuando empezaron las grabaciones, te pregunto que veías la escenografía. Y que, por cierto, tengo una duda, tengo una duda como fanático. La casa de Betty, el exterior y los interiores no es exactamente el mismo sitio, ¿verdad? No, 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 no. El exterior es un barrio y la casa es en un estudio. Todo era en un estudio, sí. Estudio, set de grabación, sí. Ok, bueno, ahí está. Revelando mitos. Sí, no, eso es verdad. Cuando empezaste las grabaciones, cuando viste la escenografía, antes de que te platicaran, como que decías tú al inicio de la entrevista, que era como algo que no le tenían mucha fe a la historia, tú en lo personal pensaste que pudo llegar, o que podía, perdón, llegar a tener esa trascendencia, o para ti fue simplemente una novela más? ¿Cómo lo veías? No, ya te voy a volver a contar la anécdota. La anécdota fue que nosotros con Ana María, cuando estábamos grabando, antes de salir al aire, nos íbamos como personajes a un súper que queda cerca, y a almorzar, y a la terraza a almorzar, y a hacer compras, vestidas de personajes. Yo de Julia, con mi pañolón y con mi pelo largo, sueltito, y ella con su maquillaje y su peluquina aquí, su flequillo falso, y no, no, ni nos miraban a perecer, ay, deben hacer actrices de allá de RCN, y nos miraban, pero nada raro, otros compraban, nos reíamos, charlaban. Y después que empezó la novela al aire, tratamos de hacer la misma vaina, y nos tocó devolvernos, nos tocó devolvernos de la puerta, en la portería nos dijeron, no, eso está así, y gritaban, miren, son ellas, y nosotros dijimos, ¿qué pasó? Y entonces Ana María me dijo, Adri, esta novela está pegando, esta novela es la locura, y te repito, eso fue en Colombia, no te imaginas en el exterior cuando nos fuimos de gira, esto fue una locura en el exterior, nos tocaban, nos gritaban, esto me decía Marta Isabel Bolaños, que hacía la pupuchurra, en Panamá, me acuerdo tanto en Panamá, que nos pusieron en una mesa, estábamos, creo que era en Colón, a mediodía, con ese calor, y toda la multitud ahí al frente, y nosotros en una mesa, con agua, con todo, para firmar autógrafos, y me dijo Marta Isabel, Adriánita, hicimos la telenovela, ¿qué es esto? O sea, uno se admira en el proyecto que estuvo, le da gracias a la vida, por esa oportunidad tan bonita, y porque llegó a muchos hogares, porque llegó a muchos países, porque...